Uno más y ya van 21 meses sin tener noticias del Gobierno de la Junta de Andalucía en relación a la compra-venta del Centro de Salud de los Gallos. Con estas palabras, la portavoz del Gobierno Municipal, Candida Verdier, ha vuelto a mostrar su malestar con Gobierno autonómico tras cumplirse hoy 21 meses desde la apertura al público del Centro de Salud de los Gallos y sin tener respuesta por parte de la Administración andaluza respecto a la formalización del contrato de compra-venta de este equipamiento sanitario valorado en 3 millones de euros. De esta forma, desde el Ayuntamiento de Chiclaná, instan a la Junta a retomar este asunto y cerrar de una vez todos los trámites administrativos para que el SAS no solo se haga cargo de la gestión del centro, sino que lo adquiera en propiedad tal y como estaba acordado. Verdier ha recordado que en su día se firmó un protocolo entre Ayuntamiento y Junta para finalizar las obras por parte del consistorio, mientras la Junta se encargaría de abonar los casi 3 millones de euros pendientes. Lo lógico, según la portavoz del Gobierno local, es que los compromisos se cumplan, esté el partido político que esté al frente de la Administración, y ha añadido que lo mismo sucede con la devolución que el Ayuntamiento tiene que realizar de la subvención concedida por el SAS en 2014 de 1,4 millones de euros. Candida Verdier ha resaltado que la voluntad de este Gobierno municipal, a la hora de abonar, estos 1,4 millones pendientes por el cumplimiento, según sus palabras del convenio, sigue estando y lo único que se pide es que desde la Administración autonómica también se actúe con la misma responsabilidad. Verdier ha recordado que ese millón y medio de euros de diferencia que la Junta debe abonar lo adelantará el propio Ayuntamiento para que el centro de salud de la Cucarela pueda ser una realidad, tal y como ya ha anunciado el alcalde en más de una ocasión. La portavoz ha concluido afirmando que espera que la próxima visita del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, sea para tratar con el alcalde aquellos asuntos de importancia para la ciudad, entre ellos cerrar la compraventa del centro de salud de los Gallos, la cañada de los Barrancos, el centro de salud de la Cucarela, sin olvidar las subvenciones retiradas para la IT de Santipetri o la remodelación de la carretera del Molino Viejo, entre otras cuestiones.